Sí, la formación profesional que tenés te da un plus. El hecho de ser arquitecto, de haber trabajado en urbanismo, a mí me facilitó muchas cosas. Que si no, tenía que pedirle a algún técnico que me la resuelve. Hay temas que yo puedo discutir mano a mano con los técnicos municipales, pero lo puedo fundamentar con mucha más facilidad que si fuese alguien que no está en el tema. Además, bueno, fui profesor 16 años en la Politécnica y el contacto con los chicos, la evolución de la educación durante esos 16 años también para mí me marcó mucho y vi cosas que realmente hacen que creo que la educación merece una revisión, pero que requiere en este momento, el siglo XXI, que estemos cada vez más capacitados. ¿Qué sentís cuando la gente critica que tenés un perfil más técnico y que eso se vuelca, por ejemplo, en la obra pública y no tanto en lo social? La gente disocia esa cuestión. ¿Vos cómo lo percibís? Sí, yo percibo que es así, que la gente disocia, ¿no? Que dice, bueno, Congarato es cemento. Viene como el padre, viene del abuelo. Mi abuelo era el tanoconstructor que pudo tener un hijo ingeniero, lo pudo hacer estudiar, me pagó los estudios. Y yo soy el arquitecto. Y bueno, soy una versión distinta a lo que es el ingeniero. Los arquitectos concebimos los edificios, el uso del cemento y hierro para que las personas vivan adentro. O sea, no es que hay un sentido a lo que hacemos los arquitectos que tiene que ver directamente con la persona que va a utilizar el edificio o el lugar o el espacio. O sea, el pavimento no es solo cemento. El pavimento es mejoramiento en el tránsito, más seguridad para la gente, menos tierra que vuela para los vecinos que están al lado del pavimento. Las plazoletas no son solo césped. Es cuando una ciudad está linda, el espíritu de la gente que vive en esa ciudad está mejor. Eso es lo que algunos me tildan de insensible, de que no percibo la necesidad de la gente. Y es ahí donde yo difiero muchas veces con quienes hacen esta crítica, que están en el partido de la oposición municipal en este momento. A mí la pobreza, lo que yo quiero hacer con la pobreza es erradicarla, no utilizarla electoralmente. Estas son las cosas que uno dice. Yo no quiero que el pobre siga siendo pobre, quiero mejorarle la vida. Hay que asistirlo, pero no solamente la asistencia. Al pobre también hay que darle las herramientas para que pueda salir adelante. ¿Qué crees que vota la gente entonces? Yo creo que la gente vota, es una mezcla, y depende cada elección. Yo tengo varias elecciones en sí. ¿Vota en parte a la persona? Y vota también con la situación electoral que hay. Y también vota influido por lo que son las campañas electorales. Y hay veces que hay campañas diseñadas por gente que lleva alguna idea en la comunidad, y eso hace que pueda beneficiar o perjudicar. A mí hay una campaña hecha que dice, bueno, un garato es Macri. Y en realidad no. Yo soy el intendente de Esquel, Macri es el presidente de la nación. Una sola vez estuve con él en la campaña de 2015. En ningún otro momento estuve con él. Yo soy radical, Macri es del PRO. Es cierto que estamos en una coalición, nadie lo esconde eso, nadie lo niega. Pero yo estoy en cosas muy distintas a las que está el presidente de la nación. Y a mí lo que me interesa, más allá de quién gobierna en Buenos Aires y de quién gobierna en Rawson, yo tengo que lograr atraer cosas para mis vecinos en mi ciudad. No tratan de indigarme a mí la responsabilidad de la inflación, con eso de que va a un garato en Macri. Y no es así. Yo no puedo resolver y ningún intendente, si algún candidato te dice que te va a resolver el problema de la inflación, siendo intendente, no está faltando a la verdad y lejos.